El contagio de COVID-19 entre el personal del Hospital Amparo Pape de Benavides no ha afectado el servicio médico, ya que es mínimo el número de trabajadores que se han infectado. Esto lo informó el director del nosocomio, Ángel García. También exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y no volverse a confiar, pues el virus sigue presente aquí en Monclova. El personal médico del Hospital Amparo Pape de Benavides que se ha contagiado de coronavirus ha sido de forma social no en el interior del hospital, donde se mantienen filtros sanitarios para evitar la propagación del virus, indicó el director del nosocomio, Ángel García. No nos ha afectado en forma importante sobre todo en áreas importantes como el área de urgencia, de quirófano, de gine, de terapia intensiva neonatal y terapia intensiva de urgencia de adultos. Número uno, muy importante, su actividad social. No hay que olvidar el gran porcentaje de nuestros trabajadores o una gran importancia de los trabajadores ha contraído el COVID en forma social, no en el hospital, porque en el hospital tenemos todas las medidas de bioseguridad, como cuáles, como el usar cubrebocas K95. Cuando tenemos un contagio o un paciente sospechoso, nos ponemos el cobertor, nos ponemos las caretas, nos ponemos humoantes. Al momento de estar al trabajador, se le checa la temperatura, se le hace un test verbal de las condiciones médicas. Entonces, un gran número importante de nuestros trabajadores no se ha contagiado a nivel del hospital, se ha contagiado en su vida social. El médico exhortó a los habitantes a no confiarse, pues el virus sigue presente. Es por eso que la población se debe de aplicar la vacuna y respetar las medidas sanitarias. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.